Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain, oh, let rain, oh, you Hola gente, bienvenidos a Music Ration Ya hace más de un año que no volvimos a reaccionar a esta hermosa cantante Esta niña de Kazajistán de la ciudad de Astana llamada Danelia Tulejoba Creo que la última vez que reaccionamos a ella, si no me equivoco, fue en el concurso estadounidense The World Best Ese concurso donde también estuvo participando Dimash Y que tuvo como ganador a Lidia Nashawaran, este chico músico, este chico pianista de la India Y también donde estuvo ese suceso polémico donde Dimash se fue del concurso Abandonando diciendo que no competía contra chicos Y que dejaba el camino libre a los chicos para que puedan desarrollarse La verdad que espectacular gesto de Dimash Pero bueno, hoy no estamos por eso, solamente digo esto Porque bueno, vamos a volver a reaccionar a Danelia Tulejoba Esta hermosa cantante Quiero ver cuáles son los cambios que ella tuvo en su voz Han pasado unos años de esto Seguramente le habrá cambiado un poquito la voz Y la verdad que estoy muy ansioso de volver a escucharla Y ver todo su progreso Vamos a escucharla interpretar este cover de la canción titulada Runaway De la artista noruega Aurora Actress Vamos a escuchar a Danelia Y vuelve aquí al canal, vamos a escucharla Sí Por Dios, un cambio, ¿eh? Es una letra potente, ¿eh? Pará, 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 un cachito. Ya saben por qué cortamos, no lo tengo que volver a explicar. Por Dios, Danielilla es increíble, pero hay un cambio notable en su voz. Ya prácticamente no se escuchó una niña, se escuchó la voz de una mujer. Y su voz ha ganado algunos graves, ha tomado un poquito más de cuerpo. Y también eso se nota en los vibratos, aunque Danielilla ya de muy chiquita tenía muy buen manejo de su voz. Y siempre me gustó su forma de frasear las canciones. La verdad que con el paso del tiempo va ganando mucha experiencia. Y se ha notado un gran cambio, tenemos una artista mucho más crecida. Vamos a seguir escuchando. ¡Gracias! Ah, qué talento que tienes, por Dios. But I've been out of the woods one day Nobody knows, nobody knows, knows And I was dancing in the rain I fell to love and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I got no other place to go But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore Momento, la letra, por Dios, impresionante Les voy a dejar acá abajo la letra en español Porque ustedes la lean, es una letra potentísima Y me encanta como Danielilla está interpretando esta canción Y lo está haciendo muy bien, con mucho sentimiento Que voz agradable que tiene ella, por Dios Y otra cosa es que está usando otros recursos en los agudos Es un poquito más, ahí ya, ahí baja Espectacular Vamos a seguir escuchando But I kept running For a soft place to fall I kept running For a soft place to fall And I was running far away But I run all the woods someday And no, take me home Take me home where I belong Soon I got no other place to go But no, take me home Take me home where I belong I got no other place to go But no, take me home Home Oh, por Dios, esos agudos aireados Bien, querida Muy, pero muy bien Oh, por Dios Bueno, ¿qué se puede decir? Esta chica siempre fue talentosa Ya desde muy pequeña Ya la escuchabas cantar de pequeña Y sabías que esta chica tenía esa pasta de artista Que tenía el dom La verdad que se nota, a cambio Tiene una voz mucho más crecida Con otra coloratura Y también ha ganado un poco más de matices En su voz, ¿no? Un poquito la voz un poquito más grave Y también utilizando algunos recursos Ahí con los juegos de voces Increíble la anedilla Por favor Y seguramente también Le falta cambiar un poquito más la voz Pero ya veo lo que se viene Para el futuro Por favor, qué talento Que tiene esta niña Gente Nos vemos en la próxima casa Es muy desgracia La verdad que noto Una voz mucho más crecida La verdad que noto Una voz mucho Fly me to the moon Let me play among the stars Let rain Let rain You